El cantante y compositor Leo Mattioli, inmortalizado como el León Santafecino y uno de los mayores exponentes de la cumbia de esa provincia, fallecía hace 10 años como consecuencia de una insuficiencia cardíaca, después de un recorrido nocturno que incluyó tres shows consecutivos, el último con un abrupto final y aquejado por algunos síntomas como la falta de aire y el dolor en el pecho. Tenía apenas 38 años y ya era un consagrado cuando lo encontró la muerte en un hotel de Necochea, el mediodía del 7 de agosto de 2011. Su carrera solista llevaba poco más de 10 años y se había originado a partir de una tragedia, luego de sobrevivir a un fatal accidente de tránsito el 15 de enero de 2000, en el que perdieron la vida dos de sus compañeros en el grupo Trinidad. El referente de la cumbia romántica, que nació un 13 de agosto de 1972 en la ciudad de Santo Tomé, escribió su propia leyenda en vida, con una extensa discografía de 23 discos, siete de ellos con Trinidad y 16 como solista, y como autor de clásicos como Llorarás más de 10 veces, Yo no soy Dios y Si te agarran las ganas. El gitano de la cumbia santafesina supo crearse una marca personal dentro del género tropical, basada en narrativas de aventuras sexuales y romances fugaces, en la tradición de la cumbia santafesina y el legado de algunos de sus ídolos como Sandro, Roberto Carlos y Cacho Castaña, con quien grabó una versión de tramposa y mentirosa. De Leo Mattioli, ¿qué puedo decir? Un ícono de la movida tropical, cantante de la cumbia santafesina, estilo propio. Bueno, la música y el canto es atrapante para personas especiales, para personas románticas, para personas enamoradas. 10 años de su partida, por el 2003-2004 tuvimos la posibilidad de conocerlo, tuvimos a Pasión de Sábado, una persona muy sencilla, muy humilde. Ha quedado Nico Mattioli con su música, así que, bueno, ahí Leo Mattioli para rato y su música va a estar siempre con nosotros. Para mí, Leo Mattioli es un ícono del amor, que nos enseñó a valorar las canciones, a saber qué es lo que dice cada letra y, por supuesto, a valorar el amor. Hay que amarse, hay que quererse mucho más, porque el amor lo cura todo. Amando la movida tropical y que viva el amor, que viva Leo Mattioli. Mi vida personal ha marcado mucho en cuanto a composiciones de sus canciones, en sus letras, en sus melodías. Es un gran referente en lo que es el género tropical a nivel mundial y, bueno, nada, lo llevamos siempre en el corazón. ¿Y qué me dejó? Y a mí me dejó la pasión que él ponía cuando se conectaba con sus seguidores y sus fans a través del canto. La esperanza no tarda en llegar Y un beso al cielo